si nos vamos a echar a nadie si hombre vamos dieras que va a estar bueno el vacil ustedes que piensan que mi mujer no me va a mal matar todo si me ve tomando pero va a estar bueno si lo tenemos organizado para dos tres días y si puede hasta más porque mira va a haber de todo así que nosotros te damos la iniciativa para que puedas inventarte una buena excusa y vayamos a lo que cosa me voy a inventar es que todo el mandilón que va últimamente tenés que ser o inventarte lo que fuera si pero porque ustedes no saben cómo es mi mujer también y cuando van a ir desde ahora a qué hora se van a ir a ver también ya es tarde vaya de probar e ir a hablar con tu cosa no sé inventarte cualquier bueno si querés también nosotros nos vamos a matarrogan ahí es cosa tuya nos avisaste nosotros vamos a estar pendiente verdad de los teléfonos si esta no me creen nada también ya sé que voy a inventar un besito ojalá me creen pues mi amor este vamos a captar un besito ¿aló? ¿aló? ¿eh? Ahí me esperan ¿A qué hora se van a ir? Vaya, yo ahorita voy a A ver si ejecuto un plan Que me he inventado Ojalá me crea mi mujer Si me creen, ya la hicimos Y me caigo ahí Sí, sí, vaya, está bueno Va pues Ojalá me crea Ojalá me crea este plan Y me libro de esta mi vida Ay, no me creas Virgencita de Guadalupe Partamos de Guadalupe Cría de esta Y si me creen Me voy a poder librar yo de esta Bueno, ahí voy Amor ¿Dónde andabas? Aquí, por ahí ¿Con tu chero seguramente? No, amor Quiero Quiero comentarte algo Una decisión que Que he tomado Y que Y que no Sentate aquí Pues sentate Si vamos a hablar Hablemos bien Amor Quiero hablar con vos ¿Qué pasó? Es que Cuando vení con estos misterios A mí me preocupa Porque nada bueno Te andas inventando ¿Y ahora qué pasó? Es que Te quería decir algo Una decisión que tomas Dame solente No es que ya me nerviosa Me pusiste No, espérate, amor Es que Es que ni sé cómo decirte, amor Pero es que ¿Y qué? Que te sacas en la lotería Ay, qué bueno fuera eso, amor Le ascendieron en el trabajo Te van a pagar más dinero No, es que Entonces, pues Es que lo que pasa, amor Es que vos sabes, ¿verdad? Es que yo O sea, que A mí me duele verte, amor Así No sé Como Así, pues De que vos Toda desmelechada Por rato Porque hoy no me he peinado Pero cuando me vaya Ya sabes vos que me veo Me pongo Vos sabes que yo quisiera De que vos fueras A la sala de belleza Todos los días, amor Y que te arreglaras Tu bello, hermoso cabello Pero Hablando de sala de belleza Mira, mis uñas Ya están bien largas Y que ni es posible Porque Tengo que tener dinero Por ahí Más me duele el corazoncito Cuando vos mereces Imagínate este iPhone Pues este iPhone 12 Última Ya salió el 13 Ya salió el 13 Y yo queriéndote Dar un iPhone 13 No puedo, amor Ah, pero vos bien cargas el 13 Vaya, a mí con el Aquí me tenés Amor, pero Por eso es de que yo Estaba pensando, ¿verdad? Y bueno Y después de pensar Tomé la decisión Y ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no trabajo yo también? Pues para que nos alcance el dinero Y podamos darnos nuestros guitos Podamos ir de vacaciones No, 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 nada de eso Ahí dos vecinos que me están ofreciendo trabajo No, 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 amor. Ya mi decisión, la que yo tomé, es por eso. Amor, me voy de ilegal. Me voy de mojado para Estados Unidos. Ya tomé esa decisión. No, 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 no. Gordo, ¿para dónde crees que vas? No, señor. Mira, vas a dejar tu raíz, no te vayas para Estados Unidos. No. No puedo, amor. No, 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 no. Lo siento, ya es una decisión tornada. Yo voy a trabajar para ti. Amor, mira. No, mira, gordito, pensalo bien, por favor. Amor, mira, te voy a mandar mil dólares mensuales. Es que a mí no me importa. O semanales, semanales, mira, para que vos te hagas tu juñita, mira, tu juñita, tu pelito, mira, todo chancomido lo tenés, lo vas a tener hoy ya bien bonito. Tu juñita, mira, amor. Mira, no, amor, ya es una decisión tornada. Pero mira, la vida ya es dura, la vida ya es de trabajar y vos no estás acostumbrado a trabajar. Voy a trabajar un minuto. Espera, ante, niño, pensalo bien. Voy a trabajar un minuto. Mira, vos a las nueve de la mañana estás en la cama todavía y allá no creas que vas a llegar tarde al trabajo. Si no te pones la pila. No importa. Yo voy a trabajar por vos, mira vos hasta lo que me acabas de decir, de que mira cómo estamos pasando y entonces no, amor. Pero de verdad me vas a mandar a traer. Sí, yo te voy a mandar a traer rapidito, te voy a mandar a traer. Pero me tenés que ir hablando por teléfono, llevas el teléfono. Sí, aquí lo llevo. Te voy a poner saldo para que me vayas hablando. Amor, no siento yo, me tengo que, te voy a extrañar mucho. No, yo también. Pero yo te voy a mandar a traer, amor. Yo te voy a mandar a traer. Mira, déjame encargada ahí con el vecino porque a mí me da miedo estar sola aquí que me venga a vigilar. Yo le voy a decir, yo le voy a, ahorita voy a pasar. A la niña Juanita también, por favor, decirle que me vengan a expiar. Ahorita, ahorita yo les paso diciendo, saludan. Pero yo tengo que saber quién es el coyote, quién es. Yo te voy a mandar la información ahí en el whatsapp. Pero yo me tengo que ir ya estando y el coyote me deja. Dios mío, la carrera hace todo como siempre, todo arrevesado. Pero yo solo espero que no me vaya a estar queriendo jugar una mala pasada porque encima lo va a poner. Ay, qué barbaridad este gordo. Ay, qué me hizo. Ay, qué me hizo. ¿Aló? ¿A dónde están, muchachos? ¿Ah? ¿Sí? Ay, mi mujer me perdió un crioso. Hoy sí vamos a aterrar. ¡Pumba! ¿Ah? Va. Ahorita, 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 Diego, por ahí, espérenme. No me vayas a ir. Bye. Ay, no, que el voz, a ver qué seguís sonando. Dijo que yo iba a venir. A ver, ya hablaste, ¿verdad? Sí, le llamé, me dijo que iba a venir a ver. Uy, chicas, ¿qué te hace? Recuerdo algo, chambrosito, no le creo mucho porque como la mujer lo tiene, es muy güey. Pero sí hace falta para el ambiente, te lo prometo. Fíjate que ya me están pegando alguito a eso. Ah, hasta algo que treba. A ver, a ver qué onda es este. Si viene aquel, ya lo vamos a bajar. Sí, ojalá traiga también aquel porque este ya no nos alcanza. No, no, no. No alcanza. No alcanza, es esta. Ay, sí. A ver qué onda, espero que se ve algo. Dale, a ver. Pero esto nos vamos a otro trabajo ahorita. Dale, mete lejos. Yo ahorita no voy a irme chisteando uno. No, no, no. En el mar, la vida es más sabrosa. Yo pensé que no iba a irme chisteando un poco. Buenos días, amigas. No, 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 no. Estamos aquí, ¿verdad? La medicina, la medicina que todo el mundo lo necesita, ¿verdad? Vamos a ver con qué medicina está. Hermanos, les voy a robar ahí. ¿Quiero ver? Con qué mentiras le saliste a tu mujer. A tu mujer. Por fin. Están pa' tu trago. ay no hasta me quemo no pero el otro pero chiquito pues porque vamos empezando el viejito que te andaba estando verdad otro 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 si muévala como que no si acabas de venir otro con la licuadora de un solo ese y vas a ver que vas a hacer si el rico se traigo vamonos pues que mi mujer me va me quedo ahí vamos a ver la gente porque aquí es bien cambroso bueno ay compadre ay ya me tengo que ir para la casa yo no llamo 2 días no, compadre. ¿A dónde? Ah, me voy de la casa ya. ¿Cuántos días no se me voy a hacer? Ay, Dios, la perdida corta por ti. Ay, compadre, ya creo que llevamos como 4 o 5 días. No, 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 ya vamos a más. Ay, compadre. Como padre, ya tengo que llamar a mi mujer. Dejo que ella iba allá, ahora estoy en la frontera, estoy. Yo creo que le voy a mandar 20 mil dólares diarios. Y me dijo, sí. ¿Cuánto, compadre? 20 mil. Uy, de 20 mil. Para que se haga el pedito y las uñas y me quedo. Yo creo que me viene, compadre. Pero ya me tengo que ir, compadre. Y el pinto de los zapatos. ¿Y los zapatos? Mi calcet y mi calcet. ¿Ah? Aquí. A ver, acá es mi bolso. Todavía tenemos aquí unos tragos encima, compadre. Ya, por eso no me gusta salir con ustedes, compadre. ¿Cómo terminamos con esta facha? ¿Ya le echamos los traguitos, compadre? Ya, dale, compadre, échese ese trajito ahí. Yo voy a descansar, compadre. A ver, compadre. Compadre, ya me tengo que llamar a mi mujer. Yo no sé qué va a pasar. Voy a dejarme, compadre. Vamos a dejar a... Me vayan a dejar, compadre. ¿Qué es? Vamos, compadre. ¿A dónde te vamos a comprar a mi mujer? No, a dejarme en mi casa, compadre. Que ya no... Ah, en tu casa. En tu casa, ya. En tu casa, ya. Estas niñas en casa de zapatos, papi. Vamos allá, papi. Vamos. Vamos, compadre. Venga, compadre. Ay, compadre. Ay, compadre. Vamos, avantes, hombre. Ay, compadre. Uno, la deja, la ven. Ay, compadre. No, jodela, levántese. Ayúdame, compadre. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Espéreme, compadre. Pues sí, con esa aplicación del disco y toda la gente se ha vuelto loca, me dice. Y dice que mire yo los 30 dolaritos que tenía. Ay, que se fijó, ¿verdad? Se dio cuenta que mi marido se fue. Se fue a un hermelito. Con esos 30 dolaritos que me dejó con esos he pasado esos días. El muy reingrato me dijo, te voy a llamar y que me voy a reportar luego. Pero yo para Estados Unidos, yo no. Sabía, mire. Y me dijo, ahí voy a pasar una niña Juanita que te venga a espiar, a que te venga a ver. Ese mentiroso que van a estar pasando en mi casa. Yo siento, yo tengo una corazonada que es ingrato a saber por qué se ha ido. Yo siento que hay algo que no me cuadra, pero yo solo estoy esperando verlo. Y como usted lo conoce, mire, voy a salir yo a la cuadra, a ver si me cuentan algo. Es que yo conozco, ese hombrecito es un gran mentiroso. Con tal de zafarse las responsabilidades, es capaz de inventar cualquier cosa. Porque mire bien, sin gracia llega, que mi amor, que me voy a ir y haciendo maletas como que ya tiene todo planeado. No me quiso decir quién era el coyote, con quién se iba, cuánto le iban a cobrar. Tú lo tendrá otra mujer, ¿y eso es allí? Mire, si yo me llevo a enterar que tiene otra mujer, ese hombrecito no vive para contarle. Sí. Mire, como hoy con los hombres ya no se sabe usted. Ay, nomás los de esta cuadra que todos son unos grandes peperechos. No, si viera, pues usted sabe que no tengo mucho de estar con él, ¿verdad? Pero es un buen hombre, se rebuscaba, pero hoy que me sale con que, ay, que te quiero dar una vida mejor, que tenés que ir a arreglarte, que yo no tengo dinero para eso. Yo le dije que iba a trabajar y él me dijo, no, que no sé qué, pero yo no sé cuál es la gran chirria de irse. ¿Será que tiene otra vieja por allá? Yo no me confiento porque es tremendo, nunca. No, porque ese es tremendo el hijo de madre. Pero mire, ya fuera de eso, de criticarlo, yo estoy preocupada porque mire que yo siento que sí le ha pasado algo. Como ellos, es camino bien peligroso. Sí, ya tremendo. Mi pobre muchachito que no tiene experiencia de andar fuera de la casa, pues. Sí, pero bueno, las malas noticias llegan nuevas, ¿verdad? Siempre llegan, sí, porque mire, ya salieron ahí en las noticias el camión que sacó las, y que todos los inmigrantes... Y mire, si le hubiese pasado algo, ya le hubieran llamado, sí. No, es que yo... hay algo en mí que me dice que ese hombre no se ha ido para Estados Unidos, pero yo no sé. Yo hasta que no me llame o me mande mi primer dinerito, yo no voy a estar a gusto. Sí, sí, porque el dinerito... Y que supuestamente me dijo que me va a mandar a traer. Mira, pues, mi Susanita. ¿Cuándo? Se nos va a ir de la cuadra. La voy a dejar, vecina, y va a chambrear usted sola con las demás. Gracias por venir a visitarme. Yo pensé que usted sabía de que este hombre se había ido. No, pero ¿y qué me iba a pasar? Dije, leerme lindo. Usted sabe cómo es. Sí, iba como loco, mira, sí, mire, ni se despidió bien, solo medio, me dijo, ya me voy. Mira, ¿usted confía en Dios que estoy? Yo voy a ir a ver a la cuadra, a ver si me dice. Si sabe de algo, me avisa, porque al parecer, escuché rumores que se iban a ir los hijos de la niña Carmen. Ah, pues le hubiera preguntado. Tal vez ella hoy ha escuchado... No, a la de Amargo, ella sabe, más informativa. Sí, sí, también iba a ir. Gracias por venir, si no, cuídense, oiga, ahí pide la pancita, que a esta niña puede pasar algo que se ande para arriba. Ay, lo va a venir a ver, va, pues, adiós, mi Susanita. Bueno, adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Ay, pobre mujer. Ay, Dios, qué verdadera, mi Dios. Pero bueno, espero tener noticias de él pronto, si no, ya va a venir a pasar este año. ¡Suscríbete! 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 Es que, no amor, yo, yo, de veramente, es que, mi corazón, en mi corazón no cabe de que, de que, y que andaré otra vez. Lo siento, lo siento ahorita otra vez. ¿Y no quieres que yo te mande 20 mil dólares todos los días? Uy, tampoco me mando. Tienes Donald Trump, hombre. No, yo con unos 200 me compongo. Tus uñitas de los pies, mira, son dedos de jocote, ya. De jocote, de corona. Son de jocote, mis dedos, no son de jocote. Ay, pero, espérate. Es que me dio risa cuando el telupi. Porque yo necesito saber que no te vayan a violar en el camino. Da famada también, pues. Que llegues nuevito, hijo, porque no estás fregado. ¿Cuántos días tenemos? Me toca el pezóncito, compadre. Llevamos como cinco días. No me toques el pezóncito, compadre. Habla puro, Marvin. No, hombre, que ya llevamos cinco días. No me mueve, es que yo le voy a ir y ya, vamos a tocar el peñoncito compadre. Y se recoge la chiquita. Se recoge la chiquita. Es que yo soy el más cuerno de todo ahorita. No, pues sí. Acá es como bolo acá. Sí, yo no puedo hablar como bolo. Compadre, yo no le... Compadre, se le moja la canola, compadre. Ay, compadre. Este le agarra pello. Y así le agarra siempre que toma. Ay, no, compadre. Aquel día a mí lo vi. Oye, la cena. Ya, ¿a la canción qué fue? Acá decía así lo vi, le dije. No, 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 no. Estamos actuando, ojo. Como que si no escuchó que ya estábamos hablando normal, ya nos pasó la verguera. No, compadre, yo tengo que andar todo así que lo hemos usado, ¿cómo? ¿Qué me pasó? ¿Qué? Eres mayor. Eres mayor. ¿Qué me pasó? Eres, tiene guaro. Con agua. Eres, huevo. Quería verme y no lo lavo, comado. No tendrá otra mujer. Ay, Dios, perdíame. Y a Susana. Y a Susana. Y a ella de mí. Quería seguir la cena y se la cena. Ay, no. No, démosla. Sí. Y nosotros... ¿Las amistades que tienen? Sí. Y nosotros con la vecina, cuando dijimos, miren, el lindo a la Susanita se trajo, miren. La Susanita. Está bien, natural, le está saliendo. Los chambrosos. Están en su patio, tío. No, pero... Sí, nosotros con todas las mujeres de las cuadras, dijimos, porra. La cuadra, chiquita. Todas las cámaras. Ay, no. Yo voy a tratar de no reír. Ahí están los tres puestos. Sí. Ya voy a salir a Chamele. Sí, averiguése con la niña Carmen y la niña Margot. Esa señora. La niña Ana también. La niña Margot. Ya había que voltear a ver, ¿a qué? La que vamos a terminar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Yo creo que estoy roto. ¿Dónde está? ¿Qué? Ay, compadre. ¿Qué me va a decir? Los cabritos están ganando de guía. Mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer. Si llegue a fuero. Yo le voy a decir que me deportaron. Ah. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! 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 ¡Dónde está!